Tu vista venido a partes, ven contigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me conté que es tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo de nuevo Dulce madre no te dejes, tu vista venido a partes ven contigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me conté que es tanto como verdadera madre haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén